Un sueño que parecía imposible se volvió realidad en El Paso, Texas. A 15 años de despedirse de los escenarios como grupo, RBD regresó para darlo todo, demostrando a su público que energía sobraba. Anaí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckerman y Cristian Chávez fueron recibidos por más de 50 mil asistentes. Fieles seguidores que corrieron a todo pulmón los grandes éxitos de la banda. Tras de mí, un poco de tu amor y cerquita de ti, pusieron la piel chinita a todo el concierto desde los primeros minutos. Cuando pasen los años, en realidad el amor traspasa las fronteras de la distancia del tiempo. Gracias por recordarnos, gracias por no olvidarnos. RBD consiguió con este reencuentro revivir las épocas de colegio de generaciones y ni qué decir del sentimiento que se transmitía en el Sun Bowl Stadium con grandes pantallas detrás de ellos y haciendo gala de la tecnología de punta en todo su espectáculo. Entregaron el primer tema, Tras de mí. Yo digo R, tú dices BD, se escuchó decir a los seguidores entre las gradas creándose un coro perfecto, lo cual dio paso a la tercera canción del setlist, Cerquita de ti. Al tiempo que interpretaron también Otro día que va, Inalcanzable, Aún hay algo, Así soy yo, ¿Qué hay detrás? Enséñame, Quisiera ser, Celestial, Bésame sin miedo, No pares, Este corazón, Nuestro amor y Solo quédate en silencio. Pero así como hubo felicidad, también hubo tropiezos. En dos ocasiones nuestras Barbies Maite y Anaí se olvidaron la letra. También usaron outfits llamativos y representativos para cada canción, siendo de los más emblemáticos cuando los chicos portaron los icónicos uniformes. Pero así como cada integrante lo dio todo arriba de la tarima, Cristian Chávez también logró sorprender a más de uno. Se adueñó del concierto con un pantalón en color negro brillante, unos tacones plateados y corsé que dejaba al descubierto su pecho. Finalmente la banda selló su concierto con fuegos artificiales y al ritmo de rebelde. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Edwin Kass confiesa en pleno concierto que le diagnosticaron cáncer de esófago. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 Gracias.